Música Hola a todos aquí amigos de Yata Pro, estamos aquí en una entrevista con nuestro compañero y aquí nuestro expositor Antonio Mezcua Juan Antonio Mezcua para servirles y bueno es un placer estar aquí con ustedes en un evento muy interesante, un evento que bueno pues salió bastante bien la gente estuvo muy contenta y bueno pues yo muy feliz de estar aquí por primera vez en Coatzacoalcos, el año pasado estuve en Orizaba en una feria de libro pero bueno por primera vez vengo aquí, bueno vine a Coatzacoalcos y muy contento de estar con ustedes Que bueno Antonio, a ver Antonio coméntanos, ya que nos dice que es tu primera vez aquí en la ciudad, como sientes tu experiencia, como sientes el calor de la gente las personas que asistieron a este evento Bueno la gente de Veracruz en general es muy amable, muy cálida y bueno pues muy interesada en estos temas se ve que tienen mucho interés por conocer más de estos misterios, de los ovnis, fantasmas, de situaciones extrañas que vivimos todos los días y que no conocemos y que precisamente para eso son este tipo de eventos, para saber un poquito más de estos temas Perfecto, lo que percibí durante tu ponencia aquí en este evento, o sea esta tarde, nos comenta sobre que has realizado toda una tesis ¿Nos podrías dar un conocimiento en general sobre ello? Bueno la tesis fue realizada en el 2004, me tardé bastante tiempo en redactarla tiene más de 300 cuartillas en la cual, bueno en la cual presento la historia del fenómeno ovni y sobre todo el papel de los medios de comunicación difundiendo el tema de los ovnis y en esta tesis, bueno tuve que realizar varias entrevistas, entre ellas a Jaime Maussan con Ramón Sáenz que en paz descanse y varios investigadores de estos temas que bueno pues son muy polémicos y sobre todo tengo entendido que es una de las primeras tesis o la primera, no sé, no tengo la certeza del fenómeno ovni realizado por un periodista Ahora, ¿cómo nació tu pasión para investigar sobre este tema, sobre los extraterrestres? Pues desde muy pequeño mis papás me contaban las experiencias que ellos habían tenido mi mamá vio cuando era jovencita a un platillo volador y bueno pues ese tipo de experiencias que ellos vivieron me los compartían a mis hermanos, a mí también y bueno desde pequeño me nació el interés también las películas de luchadores donde por ejemplo vemos al santo enfrentando a los extraterrestres y bueno yo creo que desde muy pequeño gracias a esas películas y a los libros también a los programas de Nino Canón, de ¿y usted qué opina? Pues me llamaron la atención y desde ahí me interesé mucho en los ovnis también Ahora, pues como de todo año en la vida en el señor pues no todo puede ser ahora sí cosas o sesos buenos sino también malos Tú como investigador serio, ¿qué opinas al respecto pues de estas personas pues que solamente buscan fama y que no investigan bien sobre el tema? Bueno, que son muy fáciles de detectar, te das cuenta cuando una persona está inventando algún caso cuando está inventando su experiencia con aliens, con extraterrestres te das cuenta que es gente que quiere llamar la atención a como del lugar inventa sus propias evidencias, historias y evidentemente pues uno ya con la experiencia que tiene te das cuenta cuando alguien te quiere ver la cara y creo que es importante no darle difusión a ese tipo de personas porque realmente en mi caso por ejemplo que estudié periodismo fueron cuatro años de estar estudiando la carrera y podría en un momento dado pues quemarme al presentar un caso que sabemos es falso Coméntanos más sobre tus libros que aquí tenemos en imagen Pues nada más, estos son dos de los 16 que tengo ya escritos sobre misterios tengo varios, de hecho del fenómeno ovni este es el único que tengo porque me incliné más por la investigación de fantasmas, leyendas, vampiros, monstruos y pues son ya 16 libros que bueno pues se siguen publicando y vendiendo a lo largo y ancho del país y bueno pues a la gente le ha interesado mucho estos temas y en especial mis libros y bueno pues la gente me puede localizar en Facebook por mi nombre completo Juan Antonio Mezco Castillo y de ahí ya les digo cómo pueden adquirir estos libros Perfecto, ya para próximos a terminar por ejemplo ahorita nos comentas sobre fantasmas ¿Alguna historia que te haya pasado o que seas testigo sobre algún hecho paranormal? Tanto paranormal como del fenómeno ovni he tenido la suerte de ser testigo bueno de ovnis pues un domingo a las 3 de la tarde me tocó ver un platillo volador a plena luz del día sin nubes, el sol estaba muy bien, el cielo estaba despejado y vi un disco volador, no sé si venía de otro planeta, si venía de Venus, Marte pero era un platillo volador, de eso estoy plenamente seguro y de los fantasmas pues experiencias que he tenido en mi casa donde pues ya sabes clásico que te tocan la puerta 3 veces y no hay nadie o te mueven la silla, situaciones extrañas que obviamente pues no tienen una explicación Perfecto, algo con lo cual te quieras despedir de tu auditorio como también donde te podremos encontrar Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos esté viendo en este momento yo muy contento de estar aquí en Coatzacoalcos, en Veracruz y bueno me pueden localizar por mi Facebook, Juan Antonio Mezco Castillo tengo un canal en Youtube que se llama Misterios que buscan respuesta y bueno pues ahí me pueden escuchar las participaciones que tengo en los programas de radio a nivel nacional Y eso es todo por el momento amigos de Yata Pro, esta fue la entrevista con el señor Juan Antonio Mezcoa esperamos que nos contacten como también se suscriban a su canal al igual que le den like y pues por ahora nos vemos hasta la próxima Muchas gracias Me acuerdo fue la primera investigación de Proyecto Paranormal México fue en una finca que decían que estaba embrujada fue el viernes 13 de 2012 a medianoche entonces pues era viernes 13